La cacería humana no cesa y un nuevo cártel de búsqueda con fotografías actualizadas de Danelo Sousa Cavalcante ofrece ahora 25 mil dólares de recompensa a quien asiste en su captura, pero el reo prófugo sigue evadiendo a la policía. Que teme pueda robarse otro vehículo para escapar, pues este fin de semana se robó una camioneta que posteriormente abandonó al quedarse sin gasolina y en busca de apoyo visitó los hogares de dos excompañeros de trabajo que nos encontraban en casa. Fue captado por la cámara de un timbre con un cambio de apariencia. Se ha afeitado la barba. Los retos son que ahora no hay perímetro. Eso ya pasó, son 12 días. Ahora él puede estar en cualquier lugar. Tras escapar de la prisión del condado Chester y ser visto en el jardín botánico Longwood, se ha escabullido del perímetro inicial y logró llegar hasta el municipio de Pikeland y Phoenixville, donde viven sus ex-colegas. Dejó abandonada la camioneta que robó en el municipio este de Nantmill, a más de 25 millas de distancia de donde se fugó. Hay un sistema masivo de túneles, muchos barrancos y una densa vegetación en esa zona. La hermana de Débora Brandao, víctima del asesinato por el que fue convicto a cadena perpetua, aseguró en entrevista con NBC que Cavalcante tiene otra ventaja. Está en su hábitat, pues se entiende muy bien el bosque por las condiciones en las que creció en Brasil. Las autoridades le suplican al público que estén al pendiente y aseguran sus pertenencias para evitar que consiga más recursos. Advierten que cualquier persona que le brinde asistencia enfrentará cargos criminales. La policía piensa que aún se encuentra en el condado Chester y esperan que cometa algún error para que puedan atraparlo. Dijeron también que una hermana de Cavalcante que se negó a cooperar con la búsqueda está ahora detenida y en proceso de deportación porque es indocumentada, al igual que su hermano prófugo que entró ilegalmente a los Estados Unidos. Dijeron también que una hermana de Cavalcante que se encuentra en el condado Chester y 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 el condado Chester. Gracias por ver el video.